Los salvadoreños del área metropolitana estamos acostumbrados a perder gran cantidad de tiempo en tráfico, es decir, panoramas como este. Ahora bien, las soluciones que ha dado el gobierno, en verdad, ¿han resultado? Esa es la pregunta que muchos hacen en un país donde parece no hay espacio para un automóvil más. Este era el panorama hace más de un año cuando se inauguró el paso a desnivel del Redondel Naciones Unidas, el cual tuvo un costo de 17.2 millones y que las autoridades garantizaron que la circulación vial sería más rápida. Hoy parece que no ha cambiado mucho la situación, a pesar de los proyectos que tienen el fin de disminuir el caos vehicular y además cuestan millones de dólares. Hablamos con los conductores, a quienes evidentemente el congestionamiento vehicular en el área metropolitana del país no les causa gracia. Un fenómeno que se agudiza cada día más y es uno de los principales factores de múltiples accidentes de tránsito. Solo medio la toqué por venir viendo para atrás. Sí, la verdad que sí, uno no se percata de las cosas, la verdad. Y por venir viendo aquí de este lado no me fijé de ella, pero gracias a Dios no pasó mal, la verdad. Con imágenes de Walter Rivera, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.